A la charla con Franco Cernaglia y Guadalupe Pregal. Pobre, vinieron la semana pasada y el incendio nos llevó todo el tiempo. Así que volvieron y vamos a charlar con ustedes. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Un placer por la invitación. Gracias. Creadores en conjunto de FacuPooling. ¿Está bien dicho así? Así es. Vos como ingeniero. Desarrollador. Y vos como... Como comunicadora que me sumé al equipo para la parte más de comunicación. ¿Cómo surge? Cuéntenme la historia. Cuéntenos la historia. FacuPooling de un principio es Facu, facultad, pooling, compartir auto. Y surge cuando viendo a amigos míos que venían desde San Martín, me surgió la problemática de que los chicos vienen todos juntos en el micro apretados y quizá alguien viene desde ese mismo lugar en auto solo. Entonces me pregunté por qué es que no nos podemos conectar esas dos personas y ocupar estos espacios que están vacíos en los autos. Entonces así fue como surgió esta aplicación que permite a los conductores publicar sus viajes rutinarios, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, y aceptar pasajeros a sus viajes para así dividir la nafta y viajar más cómodo, más rápido. O sea, el costo se hace más económico. Claro, mucho más económico y además algo genial que es sumar a alguien al auto, también baja el estrés y está la posibilidad de conocer gente nueva. Porque ahí no es solamente compartir con tus compañeros de clases, que a veces puede ser que logres esa dinámica de, bueno, comparto con alguien que conozco, sino con alguien de otra carrera, de otra universidad incluso. Que coincide con que ese día va a la misma hora que yo y le sirve que lo traiga. En tu caso, Guadalupe, contanos un poco cómo funciona la aplicación. Bien, la aplicación obviamente hay que descargársela desde la Play Store y crearse la cuenta. ¿Cómo está? Como Facupooling, exactamente. Y, bueno, una vez que te creas una cuenta, si sos la persona que tiene auto, tenés que también cargar varios datos del automóvil, que eso es súper importante, porque obviamente habla de la seguridad. Claro. Cuando te creas la cuenta, también tenés que cargar un certificado de alumno regular o si tenés alumno regular, o bueno, los docentes también tenemos nuestros certificados, el personal también de las universidades también estaría sumado a esta aplicación. y si tenés un mail institucional, también podés aprovechar y haces el trámite mucho más rápido, porque la idea es que él está validado el perfil. Exactamente. Está bueno para tener seguridad, claro. Siempre fue muy importante como segmentar o hacer un círculo de confianza, y lo que estamos haciendo es validar que la otra persona pertenece a una institución al igual que yo, y así me aseguro que me estoy subiendo al auto de un profesor, de un estudiante. Porque si no, lamentablemente, hoy por hoy, o siempre, con la inseguridad, con todo eso, hay muchos que pueden tener temor. En este caso, está todo bien registrado, digamos. Claro, sí. Exactamente, sí. Nosotros nos aseguramos que el certificado esté validado con la persona, dejamos registrarse y como va a seguir contando, si es conductor, comienza a cargar sus viajes. Ahí en la aplicación estábamos viendo que uno elegía el punto de inicio, punto de final, los días que se repite, y eso queda publicado con una ruta. Después, el pasajero filtra, por ejemplo, si yo quiero ir hoy a la Universidad de Mendoza y veo qué viajes están disponibles. Quizá alguien de la Uncuyo, alguien de la Concagua, me puede dejar cerca. Claro. Y ahí podemos dividir los costos. Claro. Y pregunto, el que se anota no como conductor, sino como pasajero, ¿también tiene que cargar todos los datos? Claro, pero no, o sea, solamente carga los datos de estudiante. ¿Cómo estudiante? Claro, o de docente, digamos, los datos de usuario, básicamente. Para que tenga seguridad y que lo va a llevar también. Claro, exactamente. Y también podemos acceder a eso y decir, bueno, este es un estudiante real. Sí, también contamos con sistemas de reseñas y comentarios, cosa de que cuando se genere un viaje podamos validar a la otra persona y ponerle un comentario, una puntuación. O sea, es que tiene el auto limpio. O pone buena música. Claro, sí, sí. Escucha música de rock nacional, qué sé yo, me gusta. Está bueno eso. Sí, sí, está muy bueno. Y algo muy interesante que estuvo surgiendo ahora es que si viajan tres personas en el auto, es decir, un pasajero, otro pasajero y el conductor, cuando dividen la nafta, cada uno va a pagar un costo mucho menor o menor que el micro. Claro. Llevamos a esta insistencia, ya que el micro ha subido tanto, la nafta también, que dividiendo nos sale más barato que viajar en el micro. ¿Y qué repercusión han tenido? Y en la semana pasada y la anterior hemos sumado 200 usuarios. Justamente hace dos semanitas estamos teniendo todo este auge, hemos generado un montón de viajes y la gente ha empezado a viajar juntas, se han empezado a pagar, por ejemplo, un viaje de Maipú, o sea, de Luján por Maipú, el pasajero pagó 1.300 pesos, por ejemplo, para viajar a la UEM, pero si viaja con alguien más están 700, 600 pesos, por ejemplo. Claro, sí, es mucho más económico. Tenemos muchos profesores también, hemos notado eso. Ahí estoy viendo de fondo, si lo podemos poner a pantalla completa, le pido al director para que terminemos de entender bien, entonces ahí vos por qué no pones, cargas la cantidad de viaje, la hora. Claro, justamente ahí soy yo, cargando un viaje. Acá hicimos, no sé si era un viaje desde mi casa o desde Luján, bueno, hemos hecho varias pruebas. La idea es que una es que cargas todos tus viajes, por ejemplo, yo soy docente, entonces ya sé qué días voy a la universidad, bueno, pasa lo mismo que los estudiantes. Tienes la agenda fija. Ya tenés esa agenda, esta agenda fija, entonces estableces los horarios de ida y de vuelta, y a partir de eso, digamos, tus viajes quedan a disposición de la comunidad. Claro, y podés anularlo también, sí. Claro que sí. Si te pasó algo ese día, lo anulás. Sí, hay un botoncito ahí, por ejemplo, ahí vemos los viajes rutinarios, los jueves, los jueves, y hay un ojito. Si hoy un día no voy a la facultad, lo dejo invisible, podemos decir. Claro, para no andar eliminando viajes ni nada, sino que simplemente lo dejas invisible. Exactamente. Después de la búsqueda del viaje, por ejemplo, ahí yo estoy buscando un viaje para mañana a la Universidad de Mendoza, desde mi casa, ahí está el viaje de la... ¿Y cómo es la búsqueda? ¿Qué pongo? ¿De dónde? ¿Está bueno eso? Sí, pongo desde dónde salgo, a dónde voy y la hora. ¿Y en la misma aplicación te dice más o menos qué hay? ¿Qué viajes pasan cerca tuyo? Eso fue todo un desarrollo, la verdad que fue difícil, vincularme con Google Maps para que me marque el trayecto y generar estos radios de coincidencia fue, la verdad, desofiante. ¿Por qué hay gente tan inteligente? No, no, no. Porque claro, no es un lío hacer eso. O sea, yo salgo de La Paz, poné, yo que soy de La Paz. No vivo en La Paz hace muchos años, pero bueno, siempre de La Paz. Salgo de La Paz y vengo a la... Y pongo y ahí me va a aparecer, che, este sale de San Martín, de última puedes hacer una conexión. Y uno sugiere un punto de encuentro, que es algo importante, poder como estar cerca de la ruta y proponer este lugar sin tener que estar... Porque normalmente los chicos, que hoy en día se hace bastante, es tener un grupo de WhatsApp. Y ahí escribirse, che, yo voy de tal lado a tal lado, pero nunca sabes la ruta, nunca podés coincidir bien en el punto de encuentro, cuánto cobrar. Entonces con la aplicación estamos normalizando un poco los pagos, con una tarifa ya fijada y pudiendo acordarse a los puntos de encuentro. Está buenísimo, la verdad. Y me decías que han tenido mucha repercusión en estas últimas dos semanas. Sí, la verdad que ha crecido un montón. Y bueno, justamente lo que queremos es eso, que crezca. Claro. Porque... Y mientras más haya, más de la red más amplia. Es muy importante eso. Y va a ser cada vez más fácil encontrar viajes que nos sirvan a todos y a todas. Claro, claro. ¿Y los profesores se prenden también o no? Sí, son los que más se prenden para aportar su auto, como decís. Ah, mira. Sí, porque la verdad que, bueno, yo como profe también me pasa esto de que yo tengo que ir a trabajar y la verdad que renunciar al auto, si bien empieza a ser parte de tu pensamiento, si dices, bueno, este viaje lo puedo hacer en colectivo, porque la verdad que... Pero una vez que te acostumbras al auto es otra cosa, es otro tiempo. Pero ya si lo compartís, el gasto no es el mismo. Claro, exactamente. Y un enfoque también es con el tema del medio ambiente, ¿no? Uno cuando viaja en el auto solo está contaminando mucho más que si lo compartiese el auto, ¿no? Claro, claro. Entonces, de esta forma, llenamos los espacios vacíos, dividimos la huella de carbono y a su vez ayudamos al sistema de transporte público a desaturarse, ¿no? Reducir la saturación. ¿Y vos estás cursando...? Sí, ingeniería industrial, cuarto año, ahora se me vienen los exámenes. Y eventualmente voy a hacer mi tesis con... Pero aprobarlo con esto, ya te lo tienes que aprobar, ya está, que se reciba, ya automáticamente con esto. Porque desarrollar, me imagino que ha sido complicado. Sí, ya vamos un año y medio de desarrollo. La WADA se sumó a este principio de este año, cuando la app ya estaba a punto de salir. Exactamente. Y ahí la WADA aportó con su conocimiento de marketing y comunicación. Y vos, WADA, por ejemplo, en esto que le sugerí a él, mirá, hacerlo de esta manera, porque la aplicación tiene que ser lo más simple posible, supongo yo, que no sea compleja para... Sí, eso también es parte de lo que sumé un poco. Yo vengo trabajando también en lo que se llama diseño de experiencia de usuario. Y bueno, también era eso, era mejorar algunos procesos. Y la visión también, que es súper importante de las mujeres, que es algo que también es súper importante, cuestiones de seguridad, que le sumamos a la aplicación a partir de mi incorporación. Porque bueno, la idea también es esto, es que todas las personas se sientan con la seguridad de que al utilizar esta aplicación les estamos cuidando y nosotros tenemos como prioridad la seguridad de las personas. Y además, aquel que hace algo que está mal, lo escarachas automáticamente ahí y queda fuera del circuito. Claro, exactamente. Está buenísimo. Bueno, felicitaciones a los franco y Guadalupe, un placer haberlo tenido con nosotros, esperemos que este programa sirva para que crezca mucho más. FacuPooling, así lo pueden encontrar, está escrito en el graph para que la gente lo pueda buscar, los que nos siguen puedan buscarlo. FacuPooling con doble O, ahí está, para que lo puedan bajar del Apple Store. Del Play Store para quienes tienen Android y quienes tienen iOS, por el momento la pueden utilizar por nuestra web, app.facupooling.com, pero estamos desarrollando para el futuro tenerla nativa en App Store. Bien, excelente. Cuestiones que yo entiendo muy poco, pero está clarísima. Seguro, y también de paso, les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram, también estamos como FacuPooling, lo cual es súper importante para que también la comunidad crezca desde ese lugar. Con el mismo nombre en Instagram. Exactamente. Excelente. Bueno, gracias a los dos, felicitaciones. Un placer tenerlo con nosotros. Gracias a ustedes. Franco Cernaglia y Guadalupe Pregal aquí con nosotros.